... Nos vamos de turismo arqueológico... ...por el sur de la provincia de Córdoba... ...en busca de su legado romano... ...trazamos una ruta por las campiñas y la subbética. Descubrimos una ciudad balneario... ...conocida como la Pompeya Cordobesa... ...vemos los yacimientos más asombrosos... ...con las cisternas más enormes de Hispania... ...villas que nos acercan a los hábitos... ...los cultos y el amor por el arte de nuestros antepasados... ...con uno de los mejores conjuntos de mosaicos del país. Enclaves que son todos bienes de interés cultural... ...proporcionan piezas únicas a la red de museos locales... ...y nos retan con diversas actividades como el escapismo. Desvelamos los trucos de una gastronomía de frutos milenarios... ...y los secretos de una civilización... ...que fue durante centurias el mayor imperio de la Tierra. Nuestro primer destino es la llamada Pompeya Cordobesa. El parque arqueológico de Torreparedones... ...entre Castro del Río y Baena... ...es uno de los más relevantes del país... ...y eso que apenas se ha excavado el 10%... ...de sus 10 hectáreas de terreno. Guarda vestigios de los distintos pueblos... ...que desde el Neolítico... ...han desfilado por este cerro estratégico... ...el techo de la Campiña. La Puerta Oriental y la Calzada... ...nos trasladan automáticamente... ...a su esplendorosa época romana... ...cuando consiguió la condición de Colonia... ...es una entrada con torres, hoy reconstruidas. Arriba de la Loma... ...se divisa una espléndida panorámica... ...de lo que fue el centro neurálgico... ...y monumental, el foro. Aquí lo que tenemos son los edificios públicos... ...necesarios para el correcto funcionamiento de la ciudad... ...el templo, que era el edificio más importante... ...que ocupa todo el lateral oeste... ...en el ángulo noroeste está la Curia... ...el ayuntamiento de la época... ...con su sala de aerario... ...que era donde se guardaba el dinero público... ...el edificio de la Basílica... ...que era el más grande del foro... ...donde el magistrado impartía justicia... ...luego tenemos dos pórticos... ...propaganda, digamos, de la familia imperial... ...y la propia inscripción... ...bueno, es la más larga de la Bética... ...porque tiene 19 metros... ...y que recuerda una acción de mecenazgo... ...Marco Juni Marcelo... ...pavimentó este foro con su dinero. Junto al foro estaba el mercado... ...uno de los escasos ejemplos de la península ibérica... ...destaca la Casa del Panadero... ...donde se fabricó pan para todo el barrio... ...el trigo, fue uno de los productos agrícolas... ...primordiales de esta zona... ...cerealista por excelencia. "...está la sala donde se amasaba el pan... ...y al fondo encontramos un horno... ...tiene unas dimensiones realmente bastante grandes... ...y luego otro de los sectores interesantes del yacimiento... ...es el santuario extramuro iberorromano... ...con una planta muy rara de tipo fenicio... ...donde los habitantes de la ciudad acudían... ...en busca del favor de la diosa sanadora... ...este Betilo es la imagen de esta divinidad... ...donde se creía que moraba dentro de la piedra... ...y a esta columna se le hacían toda una serie de ritos... ...sobre todo la más extendida... ...que era la entrega de los esbotos... ...debió ser algo parecido a lo que hoy es... ...Lourdes o el Rocío". Este altar y varios conjuntos de baños... ...apuntan a que los romanos consideraron este lugar... ...una ciudad balneario idónea para la sanación... ...por las propiedades de sus aguas... ...para ellos las termas eran centros de relajación... ...y sociabilización... ...en esta con muros de más de tres metros de altura... ...se aprecia el sistema hipocástico... ...calefacción mediante hornos... ...que irradiaban aire caliente bajo el suelo... ...por su magnificencia y estado de conservación... ...de los demás elementos significativos... ...es que se compara con la Pompeya italiana... ...uno de los sitios arqueológicos... ...más relevantes del mundo. En la distancia, la estampa de Baena... ...es la de un caserío... ...desparramado por una colina... ...de calles apiladas y encaladas... ...su emplazamiento actual... ...lo marcó un castillo árabe del siglo IX... ...en lo más alto... ...que luego pasó a manos cristianas... ...y defendió la frontera... ...con el reino nazarí de Granada... ...se restauró... ...y se puede acceder a él... ...por diferentes arcos del recinto amurallado... ...de la Almedina... ...de cerca... ...baena cautiva... ...con bellos rincones... ...como la Plaza de la Constitución... ...donde resalta la Casa del Monte... ...de tradición mudéjar... ...a sólo unos pasos... ...se localiza la Casa de la Tercia... ...antaño un granero... ...propiedad de la iglesia... ...ahora... ...es un museo histórico... ...guardián de algunos de los hallazgos... ...más sustanciales del entorno... ...repasa la riqueza patrimonial baenense... ...desde la prehistoria... ...y es de obligada visita... ...por sus valiosas colecciones... ...esculturas... ...zoomorfas íberas... ...el gabinete... ...numismático... ...con más de dos mil monedas... ...los esbotos de Torreparedones... ...y estatuas romanas... ...de gran formato... ...la escultura que representa... ...al emperador Augusto... ...es una imagen única... ...porque a fecha de hoy... ...no se conoce otra... ...de este tipo... ...en ningún sitio del Imperio... ...aquí está representado... ...al emperador... ...a modo de Júpiter... ...divinizado... ...además una estatua colosal... ...fijaros que está sentado... ...y mide más de dos metros... ...tenemos la escultura femenina... ...que seguramente sea una representación... ...de la propia Libia... ...y otra escultura... ...que representaba inicialmente... ...al emperador Calígula... ...pero que cuando muere... ...y el sustituto es Claudio... ...lo que hacen es... ...retocar la cabeza... ...el retrato... ...son esculturas que además... ...conservaban los restos... ...de la policromía original... ...porque estas esculturas estaban pintadas... ...continuamos ruta hasta Priego de Córdoba... ...donde la romanización... ...también tuvo un fuerte calado... ...se trata de un destino turístico... ...muy atractivo... ...porque todo el término se integra... ...en el Parque Natural de la Sierra Subbética... ...declarado Geoparque por la Unesco... ...y por ser un referente... ...en oleoturismo... ...dentro de la diversa red... ...de establecimientos del municipio... ...están las casas rurales... ...como ésta... ...situada... ...en una de sus aldeas... ...el Cañuelo... ...donde el viajero puede aprender... ...y participar... ...en una experiencia completa... ...en torno al olivo... ...las variedades de la zona... ...de la Subbética... ...fundamentalmente son... ...picuda... ...porque termina en pico... ...picual, más pequeñita... ...pero es propia de Jaén... ...y hojiblanca... ...por el embés de la hoja... ...que es blanca... ...la ventaja que tiene... ...es que podemos dedicarla a la mesa... ...y a la almazarra... ...¿cuándo empiezo a coger aceituna?... ...pues, un método muy rupestre... ...corto la aceituna por ahí... ...y veo que se ha despegado del hueso... ...la aceituna es una vasija... ...que lo único que contiene... ...es agua y aceite... ...los azúcares... ...se convierten en aceite... ...en un proceso... ...que se produce dentro de la aceituna... ...que se llama lipogénesis... ...hay que cogerla... ...con las vibradoras... ...eligiendo rama por rama... ...hay otro señor... ...que le va dando con una vara... ...ponemos estos tendidos, fardo... ...y el olivo es como un espejo... ...tantas ramas... ...como tiene arriba... ...tiene de raíces abajo". La ecoactividad... ...incluye la visita... ...a una de las almazaras locales... ...donde preparan las aceitunas... ...y obtienen el aceite... ...ya en el pasado... ...la Beticá fue distribuidora primordial... ...del imperio... ...su oro líquido... ...estaba entre los más codiciados... ...en el presente... ...Andalucía reúne... ...el mayor olivar... ...y número de sellos... ...de calidad de España. Estamos rodeados de olivos... ...pero sobre todo de montañas... ...que es importante... ...porque el olivo necesita pendientes... ...porque el olivo no quiere llanura... ...porque no quiere que la raíz... ...esté metida en agua... ...se seca... ...la experiencia OVE... ...la experiencia de aceite de oliva virgen extra... ...comienza en la casa... ...y termina en la casa... ...haciendo una cata... ...la cata para qué... ...para distinguir... ...el virgen extra del resto... ...y qué es lo que lleva el virgen extra... ...los antioxidantes... ...los antiinflamatorios... ...que son buenos para ti... ...y para tu familia... ...lo importante es... ...transmitir... ...es una manera de vida... ...es una manera de vida diferente... ...es una manera de vida tranquila... ...sosegada... ...pero segura". Nuestro viaje por el legado romano... ...tiene parada imprescindible... ...en Almedinilla... ...también enmarcada en la subética... ...y en la denominación protegida... ...Prio de Córdoba... ...es una localidad de menos de 2.500 habitantes... ...volcada en el turismo arqueológico... ...su villa, El Ruedo... ...data de los siglos... ...uno al siete después de Cristo... ...y cuenta con una de las superficies... ...más completas de la España... ...nada más entrar en su recinto... ...este horno cerámico... ...ratifica el relevante papel... ...que jugó el aceite... ...aquí se cocían... ...a mil grados... ...ánforas para ser transportadas... ...por el imperio... ...este tipo de villa romana... ...es el antecedente del cortijo andaluz... ...tenía dos zonas... ...la denominada Parse rústica... ...que albergaba las dependencias agrícolas... ...y la Parse urbana o residencial... ...con toda clase de lujos... ...sin duda... ...impacta en los alzados de sus muros... ...y la cuidada decoración... ...con pinturas de estuco. Lo que estamos viendo es el triclinium... ...esta gran piedra... ...en forma de media luna... ...que era la mesa donde comían los romanos... ...se tumbaban hacia el lado izquierdo... ...para así mantener la mano derecha libre... ...para poder comer... ...el agujerito que habíamos en el centro... ...es la fuente... ...que tenía dos funciones... ...la primera era para mantener los alimentos frescos... ...y la segunda función... ...era para lavarse las manos... ...al no tener cubiertos... ...los romanos cada vez que cambiaban los platos... ...para no mezclar ni olores ni sabores... ...se lavaban las manos". Si nos adentramos en el pueblo... ...enseguida llama la atención el Coliseo... ...una plaza de toros... ...inspirada en los anfiteatros y circos romanos... ...además de sueltas de vaquillas y novilladas... ...organiza recreaciones de banquetes... ...y de combates de gladiadores... ...cuando se celebran anualmente... ...las jornadas ibero-romanas. Con el reloj avisando de que es la hora del almuerzo... ...nos dirigimos al pintoresco paraje de Fuente Rivera... ...a orillas del río Caicena... ...se sitúa el Museo Histórico Arqueológico Municipal... ...en un viejo molino harinero... ...que fue rehabilitado... ...en su sala de la cultura romana... ...se exponen una serie de útiles de uso cotidiano... ...y el singular conjunto de esculturas... ...aportadas por el ruedo... ...como el hermafrodita danzante... ...y el dios grecorromano... ...que se ha convertido en símbolo de Almedinilla... ...hipnos. Es una estatua en bronce hecha a la cera perdida... ...donde aparece la personificación del dios del sueño... ...con unas alas en la cabeza... ...va volando por el mundo... ...esparciendo la noche... ...porque es hijo de Nyx, era hijo de la noche... ...y provocando el sueño con la flor de la dormidera... ...con el opio... ...que es lo que lleva también en la otra mano... ...y hoy por hoy es una de las pocas esculturas... ...del dios del sueño conocidas en el mundo. La visita se completa... ...con una acción gastronómica... ...mientras nos ataviamos con ropajes acordes... ...nos explican más costumbres y detalles... ...del convivium... ...una convivencia festiva... ...que iba mucho más allá... ...del simple acto de comer. La comida tiene diferentes partes... ...la gustatio, que corresponderían a los entremeses... ...la segunda mesa es, digamos que sería el plato principal... ...y la comisatio era ya la sobremesa... ...el menú está sacado de Apicio... ...uno de los cocineros más importantes del siglo I. Para evocar esos banquetes... ...y disfrutar con los cinco sentidos... ...no falta el ritual del perfume... ...ni la figuración de una bacanal... ...que interactúa directamente con el comensal. Entre cursos fluviales... ...avanzamos hasta la fuente del río... ...carta de presentación de nuestro próximo destino, cabra... ...y lugar de nacimiento del río homónimo... ...un espacio de gran interés paisajístico... ...durante la época romana... ...un acueducto, transportaba agua hasta el poblado... ...otro enclave ineludible es el Picacho... ...que cobija en su cima... ...la ermita de la Virgen de la Sierra... ...está declarado sitio de interés nacional... ...y ofrece hipnóticos atardeceres. Amanecemos en uno de los cortijos de dilatada tradición... ...que es otra de las opciones de hospedaje de la comarca... ...fue reformado para acoger temporeros de la aceituna... ...aunque finalmente se acondicionó para el turismo rural... ...aún se mantiene el primitivo gallinero... ...reconvertido en sacristía bodeguera... ...donde se crían algunos pinos montilla moriles. Iniciamos la jornada... ...con un desayuno a base de productos de cercanía... ...como la miel serrana... ...queso, leche y huevos... ...acompañaron en el Olimpo culinario... ...a la tríada mediterránea... ...eran ingredientes habituales... ...del lentáculum... ...primera comida del día de las clases altas romanas... ...en la que también podían aparecer... ...frutas o galletas. Cada apartamento tiene el nombre... ...de un pueblo de la mancomunidad de la Subbética... ...todos son aperos de labranza... ...lebrillos, platos antiguos... ...aparte de lo que son las flores y macetas de nuestra zona... ...tenemos gallinas, cabras, ovejas, cerditos... ...para dar a conocer... ...los animales típicos de la granja... ...su alimentación... ...de dónde proceden... ...los caballos llaman mucho la atención... ...a todos, a los niños y a los mayores... ...tenemos un contacto puro con la naturaleza". Caballos y otros ganados... ...ocuparían junto a las labranzas... ...las extensas propiedades... ...de la villa del Mitra tiempo atrás... ...se trata... ...de un interesante yacimiento... ...también a las afueras... ...digabrum, la cabra romana... ...el viajero debería anotarlo... ...en su lista de esenciales... ...porque constituye todo un hito... ...en la arqueología de nuestro país. "...tiene algo muy interesante... ...y es esta alberca... ...que está cerrada por unas columnas... ...de en peristilo... ...es una alberca que tan sólo tiene un desagüe... ...se va a alimentar a través de un acueducto... ...un espacio de humedad... ...donde tendríamos plantas más exóticas... ...vamos a encontrar la zona de las cubículas... ...o habitaciones... ...después tendríamos otro espacio... ...que es un tablinum, un despacho... ...es una villa muy especial... ...porque alberga algo que va a ser único... ...en toda la Hispania romana... ...y es el Mitreo... ...nosotros tenemos constatados... ...tres Mitreos en España... ...sin embargo, este de aquí es el único... ...que tiene Mitreo... ...y escultura de la Divinidad juntos". Para ahondar en el Mitraísmo... ...nos dirigimos al núcleo urbano... ...recorremos el barrio medieval de la Villa... ...donde se levanta el Castillo de los Condes de Cabra... ...edificado por los árabes... ...sobre construcciones romanas... ...y a diez minutos... ...vislumbramos el museo local... ...más antiguo de la provincia... ...instalado en una vivienda burguesa... ...de comienzos del 20... ...en su interior... ...hay sobresalientes restos... ...fechados desde el Paleolítico... ...y del yacimiento... ...mosaicos y esculturas... ...como el Eros Tormido... ...el Niño con la Liebre... ...y la copia... ...del exclusivo ejemplar... ...del Dios Mitra. Mitra es el dios de los pactos... ...al retar al sol a su padre... ...y ganar la batalla... ...tiene que cumplir un trato... ...que es la tauroctonía... ...supone sacrificar al toro sagrado... ...le está clavando una espada... ...en el lateral del cuello... ...cuando comienza a sangrar... ...aparece un perro... ...también una serpiente... ...un escorpión... ...y la cola del toro... ...que nosotros no la conservamos... ...se convertiría en una espiga de trigo... ...en el museo se recrea... ...un templo mitraico... ...tiene dos zonas de bancos... ...un altar con un fuego sagrado... ...siempre encendido... ...y al fondo lo que entendemos ahora... ...como un retablo". Ponemos rumbo a Monturque... ...donde aguarda otra maravilla romana... ...nos detenemos antes... ...en uno de los clásicos gastronómicos... ...del sur cordobés... ...en sus inmediaciones... ...hay un manantial de aguasalina. Hicimos unos análisis... ...resulta de que... ...el agua era beneficiosa... ...para la piel, los huesos... ...las troces, la reoma, la psoriasis... ...y decidimos de hacer una piscina... ...la cocina de Monturque... ...es una cocina tradicional... ...que es la que nosotros llevamos a cabo... ...lo típico son... ...las cachofas, las montillanas... ...los guisos que se hacen... ...normalmente en casa... ...nosotros añadimos... ...lo que es lo de la carne a la brasa... ...con carbón de enzina... ...tiene que estar la brasa... ...en su punto calorífico... ...para que la carne... ...no se pase por fuera... ...y llegue el calor... ...al centro de lo que es la carne... ...le da el punto... ...unos sabores y unos aromas de campo". Los romanos plebeyos... ...no comían carne con frecuencia... ...pero los más pudientes... ...sí que tenían acceso... ...por ejemplo... ...a las de ave, jabalí, oveja y buey... ...entre las más apreciadas... ...la del cerdo... ...para nuestros antepasados... ...el vino era sagrado... ...para celebraciones y eucaristías. Nuestra excursión por Monturque... ...parte del castillo medieval... ...vemos el patio de armas... ...la muralla... ...donde se aprecian las marcas... ...que hicieron en su día a los canteros... ...y su representativa... ...torre del homenaje... ...con una peculiar bóveda... ...vaída o de pañuelo. A unos metros... ...está la parroquia de San Mateo... ...ahí mismo estaría el templo del foro... ...que se erguiría a lo largo... ...y ancho de todo el espacio... ...correspondiente en la actualidad... ...al cementerio de San Rafael. En el Museo Onexo... ...podemos imaginar... ...cómo sería mediante una maqueta... ...podemos contemplar... ...además una rareza... ...el busto doble de Hermes. El Camposanto... ...es de arquitectura popular... ...con nichos encalados... ...y forma parte... ...de la Ruta Europea de Cementerios... ...por el extraordinario monumento... ...que radica en su subsuelo... ...las cisternas romanas... ...de finales del siglo I... ...después de Cristo... ...las únicas visitables en nuestro país. El uso de estas cisternas... ...era decantar el agua... ...depurar el agua que se recogía... ...posiblemente el agua se recogiera de lluvia... ...o viniera de algún manantial... ...en total la capacidad de estas cisternas... ...era de 850.000 litros de agua... ...por la capacidad de este monumento... ...son las cisternas más grandes de toda España... ...váis a ver... ...una serie de agujeritos... ...son óculos... ...el agua pasaría por ellos... ...para que el resto de esas alas... ...se llenaran... ...se conservan perfectamente... ...los materiales que los romanos... ...emplearon hace 2000 años... ...hormigón romano... ...que elaboraban con piedras... ...cala arena... ...y para evitar que el agua... ...filtrara un material... ...impermeable. Mirad... ...aquí se abre el canal de desagüe... ...sería la salida del agua... ...tiene 28 metros de longitud... ...y si os fijáis... ...no es un tramo completamente recto... ...sino que hay un quiebro... ...se curva de 45 grados... ...para que cuando el agua pasara... ...perdiera presión". El tour desemboca... ...en el mirador de los paseillos... ...justo al lado de esta atalaya... ...entre la subbética... ...y la campiña... ...con vistas a olivares... ...y viñedos... ...aún... ...quedan restos de la basílica. Lo que queda de esa basílica... ...es el cristopórtico... ...que es esta galería... ...semi subterránea... ...que tenía una doble función... ...facilitar... ...poder cimentar sobre ella... ...ya que está a diferentes alturas... ...y además... ...el uso que se le daba... ...a esta planta semi subterránea... ...era de almacén... ...al estar oscuro... ...y a una temperatura ideal... ...pues se podía conservar... ...productos líquidos... ...como aceite... ...vino, grano, cereal... ...vale... ...lo que tendríamos que imaginar... ...es esa planta noble... ...que comunicaba con el foro... ...de un tamaño bastante impresionante". La última escala de nuestro viaje... ...es Puente Genil... ...donde confluían y finalizaban... ...los términos... ...de varias jurisdicciones... ...o divisiones territoriales romanas... ...debe su nombre... ...a uno de sus monumentos... ...más emblemáticos... ...este puente del siglo XVI... ...obra de Hernán Ruiz II... ...debajo... ...fluyen las aguas... ...del mayor afluente del Guadalquivir... ...el genil... ...o singilis... ...para los romanos... ...ha ejercido siempre... ...una clara influencia comercial... ...e industrial en el área... ...y en su ribera... ...han crecido árboles del mendrillo... ...un fruto milenario... ...que representaba para los romanos... ...el amor... ...y la fecundidad... ...visitamos... ...una de las fábricas... ...que realizan variedades... ...del dulce o carne de membrillo... ...una elaboración considerada... ...patrimonio inmaterial... ...de Andalucía... ...una empresa familiar... ...fundada a mediados del siglo XIX... ...cuando la producción de esta fruta amarilla... ...era tan vasta... ...que se buscó... ...una manera de aprovechar el excedente. Los hortelanos de aquella época... ...hablaron con Rafael Rivas... ...que era un confiterio de aquí... ...un hombre muy curioso... ...se inventó mezclarla... ...básicamente con azúcar... ...y con limón... ...esto se muele... ...se quita lo que es... ...las pipas que trae por dentro... ...se cuece a 90 grados... ...tiene una peculiaridad muy buena... ...no caduca... ...es tanto dulce... ...como un poquito ácido... ...es un manjar... ...en nuestro museo... ...tenemos una colección... ...de latas antiguas... ...de la época... ...que tuvo Puente Geni de Esplendor... ...fue sobre los años 1960... ...aproximadamente... ...que llegó a haber... ...23 fábricas de membrillos... ...previamente se fueron formando... ...durante mucho tiempo... ...que iba a las latas... ...de los años 1800 y pico... ...1920... ...hay alguna tan curiosa... ...como la lata de la Reina Victoria... ...tuvieron que pedir el permiso... ...a la Casa Real... ...para poder publicar... ...la foto de la reina... ...de aquella época. A varios kilómetros... ...nos espera... ...un último yacimiento... ...Fuente Álamo... ...está cruzado por el arroyo... ...del mismo nombre... ...factor determinante... ...para el asentamiento y desarrollo... ...de una de las villas... ...de mayor dimensión de la España... ...según sus restos arqueológicos... ...disponía de importantes edificaciones... ...destinadas a compilar las cosechas. Tenemos pues una prensa para el aceite... ...también tenemos la horrea... ...que es uno de los almacenes... ...más grandes en de granos... ...que tenemos en Andalucía... ...y luego anexa las parts urbanas... ...disponemos de gafas de realidad virtual... ...os las voy a dejar... ...para que viváis en primera persona... ...una experiencia como si estuvierais... ...2000 años atrás del tiempo... ...ahí vais a ver las salas tal y como eran entonces... ...algo que es súper fascinante... ...parte de lo que son los pasillos... ...la zona del patio jardinado... ...con esos árboles frutales... ...una galería... ...que actuaba a modo de recibidor y distribuidor... ...entre las estancias que tenemos... ...nos encontramos con una biblioteca... ...no tenemos constancia de hoy... ...pues que exista ese tipo de estancias... ...es tipo de villas rusticais". El visitante también tiene la posibilidad... ...de viajar en el tiempo... ...de una manera fácil y rápida... ...gracias a una aplicación... ...que permite recreaciones... ...en nuestros propios móviles. "...podemos ver al señor de la villa... ...el Dominus... ...con su esposa la Domina... ...y vemos algunos esclavos... ...están tomando algunos apuntes o notas... ...todos los visitantes que iban entrando a la sala... ...lo primero que vían era el suelo... ...los mosaicos de la Astra Gracia... ...y luego en la parte central... ...tendríamos el mosaico del Triunfo de Vaco... ...se trata del yacimiento arqueológico... ...con más metros cuadrados de mosaicos... ...excavados de toda Andalucía... ...nos dan fe del poder... ...del propietario de esta villa". Al otro lado del arroyo... ...la habitación del verano... ...es una curiosa estancia... ...de tres metros... ...más profunda y fresca... ...en este ala sur... ...también hay mosaicos... ...son tantos y tan importantes... ...que ha recibido el sobrenombre... ...de Villa de los Mosaicos. "...y esta es nuestra joya de la corona... ...nos encontramos ante el mosaico nilótico... ...se llama así... ...por su vínculo con el río Nilo de Egipto... ...vemos como hay un hombre mayor con barba... ...el río Nilo personificado... ...y también vemos animales propios... ...de aquella zona... ...el ibis, el tigre en la parte central... ...o incluso el hipopótamo... ...viene a contar lo que sería una geranomaquia... ...la de la lucha que había todos los años... ...en las tierras del río Nilo... ...entre pigmeos y grullas... ...según algunos autores... ...pues dicen que se trata... ...del primer cómic de la historia... ...una pieza única... ...donde vemos a los personajes... ...cómo interactúan entre sí... ...y mantienen un diálogo". Para los más curiosos... ...el yacimiento reserva... ...una sorpresa... ...un escape room... ...o juego de escapismo monumental... ...turismo arqueológico alternativo... ...y original. ...un pequeño robo... ...y os ha enviado directamente... ...la policía a vosotras... ...así que confío en que lo encontréis... ...bueno, vuestra primera pista... ...la foto que conseguís sacar de aquí... ...con esto ya podéis empezar... ...a buscar el culpable... ...se mueven para alrededor... ...de todo el yacimiento prácticamente... ...van desde el centro de visitantes... ...bajan por abajo... ...pasan por la necropoli... ...cada una de las pruebas es distinta... ...tenemos pruebas que son... ...más de habilidad física... ...tenemos pruebas de matemáticas... ...tenemos prueba mental... ...todo esto cronometrado... ...porque tienen una hora... ...para realizarlo todo. Después de dar con una pista fundamental... ...en el balneario... ...el primer edificio de esta villa... ...en el que viajeros y visitantes... ...dedicaban su tiempo al ocio y el aseo... ...nuestro reto... ...va tocando a su fin... ...terminamos con la certeza... ...de haber resuelto infinidad de enigmas... ...y de haber conocido... ...escenarios inigualables. Los yacimientos de la Córdoba sureña... ...y sus piezas excepcionales... ...son un pasaporte para viajar en el tiempo... ...y conocer de primera mano... ...la arquitectura, cultura y gastronomía romanas... ...una ruta arqueológica... ...en la que el viajero disfruta también... ...de paisajes de campiña y serranos... ...del contacto con los animales... ...y olivos centenarios... ...y de originales experiencias... ...para descubrir los secretos de la Antigua Roma... ...una civilización... ...que dejó su gran esplendor... ...en la provincia cordobesa.